Vamos a tener de pronto cambios o sorpresas en estas elecciones presidenciales, aunque usted menciona como unos panoramas muy claros, pero los debates sumados a las encuestas, porque las encuestas no es que tengan un tema muy positivo, la gran mayoría de gente dice que son arregladas, que no les creen y demás, eso podría afectar de pronto a estos candidatos que aparentemente se ven tan firmes, por ejemplo en el caso de Iván Duque, muchas personas dicen, no, él ya va a ganar, entonces más bien votemos por este, para no seguirle el juego de pronto a Brío o al candidato, ¿podrían haber grandes sorpresas ahí o no? Sí, definitivamente siempre que hay un tiempo electoral es claro tener presente que no son 57 días, sino que cada día de esos tiene más de 24 horas en hechos políticos y el tiempo se hace lento y la política es supremamente variable, solamente dos casos, Peña Nieto era el tercer candidato en 2014 a la presidencia mexicana y en dos semanas se convirtió en el presidente mexicano, superando una barrera de 23%, y quién nos recuerda el episodio de Atocha Renfe en 2013 en Madrid y cómo el Partido Popular al responder mal a un ataque terrorista perdió la presidencia a manos de José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista, entonces dentro de la política, los hechos sociales, económicos, de violencia, el tema del conflicto, todos los insights cuentan y las épocas electorales son épocas donde tradicionalmente de manera intencional o de manera controlada o descontrolada, los hechos empiezan a generar hastío, fastidio, odio, diferentes emociones en el electorado para conducir la votación.